En tiempos de invierno es cuando hay mayor productividad de leche y por ende la competencia crece. Sin embargo, los productos transformados se han logrado exportar pese al incremento de los precios de los insumos. En los tiempos de invierno, que es cuando realmente las vacas producen más, hay más pasto y hay más oferta de leche. Realmente hoy por hoy se han abierto nuevamente los mercados centroamericanos. Y entonces, es decir, la leche que se transforma en queso, moralique, crema, quesillo, pues está saliendo del mercado interno. Entonces, los productores es cierto que no han llegado a adquirir los precios, los mejores precios, pero sin embargo se les está pagando, digamos, un promedio de 10 córdobas por litro, que estuvo a 5 a 4 córdobas. De tal manera que va repuntando, a pesar de que estamos en invierno, es decir, como te digo, pero sí, es decir, los esfuerzos que hacen las cooperativas, que hacen las industrias, ¿verdad?, de tratar de colocar el producto transformado en los mercados centroamericanos y Estados Unidos, están trabajando 100%, pues, siempre con las dificultades que han habido y hoy más que nunca, pues, las dificultades que los precios de los insumos se nos han crecido de una manera increíble. Es decir, pero el ganadero, hombre, de repente tiene que vender parte de sus activos para seguir trabajando, porque es lo que sabe hacer. Importaciones de leche se mantienen, ¿verdad?, se mantienen en los mercados históricos, en El Salvador, en los mismos Estados Unidos, en Costa Rica, de tal manera, pues, internamente, y otros mercados, Guatemala, pero poco. Según René Blandón de la Comisión Nacional Ganadera, a diario se producen 4 millones de litros de leche, pero son consumidos y exportados a Estados Unidos y El Salvador. Además, agrega que en el sector de las carnes han aumentado a 47 millones de dólares más que el semestre anterior, no por cantidades exportadas, sino por mejoría de precios. Los productores ahorita están más de 4 millones de litros diarios, pero sí, se consumen. Por otra parte, es decir, en cuanto a la otra parte componente del ganado, que es la carne, también, es decir, hemos tenido buenos números, es decir, comparado con el semestre pasado, este semestre, nosotros logramos exportar 47 millones más que el semestre anterior. Y después de eso, esto se debió no tanto a los volúmenes exportados, sino que fueron a los precios internacionales, que vinieron a, los precios subieron de 5 dólares, el kilo de carne, por decirte algo, de 4 dólares, 80, 65, subió a 5,08. Eso significa un porcentaje bastante razonable y considerable para poder haber exportado, es decir, 47 millones más que el año pasado. Millones de dólares. Millones de dólares, sí. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.